Mucho buzz alrededor de Neuralink en este momento, que hace poco se anunció que lograron ya implantar un primer dispositivo en un humano y que hay como una expectativa, siempre como todo lo que hace Elon Musk, genera mucho alboroto. ¿Estuviste mirando de cerca esa tecnología? ¿Qué impresiones te genera? No es pública, sino hay papers de Neuralink todavía abiertos. Entonces, básicamente lo que sabemos es que es un chip con microelectrodos, o sea, electrodos súper, súper, súper chiquititos que pueden captar la actividad de unas pocas neuronas o estimular unas pocas neuronas. Entonces, sobre la base de eso, vos podés, a una persona que está deprimida o que tiene un foco epiléptico y tenés que estimular o inhibir un área del cerebro, ser súper preciso. Yo llegué hasta el video de los chanchos, que mucho no me impresionó, debo decir, pero veamos, la tecnología está para hacerlo. Lo que tengo entendido es que la persona que fue implantada con el Neuralink logró manejar un mouse con solamente las ondas cerebrales, o sea, un cursor de una computadora. Eso no es nuevo. Lo que es nuevo es que sea invasivo, o sea, que lo tenga adentro. Porque con ondas de electroencefalógrafo vos lo podés hacer. Un casquito con electrodos por todos lados. Si te entrenas, podés mover un cursor. Existieron algunos productos comerciales que permitían eso. De hecho, hay algunos que son para uso casi recreativo. Claro. Y también hay unos que son para biofeedback. O sea, vos, viendo las ondas de tu cerebro, podés calmarlas, podés entrar en un estado más de relajación y lo que fuera. Eso es comercial. Y no es tan caro últimamente. Qué intriga realmente. ¿Cómo imaginas la hibridización, esta interfaz directa con el cerebro y las inteligencias artificiales, por ejemplo? Yendo, porque hoy tenemos un chip que toca algunas poquitas neuronas que por ahí tira alguna señal y imagino las neuronas reaccionando de una manera, pero eventualmente extrapolando hacia el futuro la hibridización de la mente humana y las mentes de silicio. Y está bueno. Nada impide que ese chip que vos tengas se comunique, voy a decir cualquier perdura, por Bluetooth. Por algo sin cable. Sin cable con una congo. Lo tenés al hacker que luchaba contra el reggaetón de los vecinos metiéndose en tu cerebro. Es un tipo que tenía un vecino que ponía reggaetón a todo lo que daba a las 9 de la mañana. Y él por principios musicales y también por paz mental, en vez de tocarle la puerta, lo que hizo fue creó un aparato que reconocía, vía Large Language Models, la frecuencia de un reggaetón. Si concordaba por encima del 90%, mandaba una señal al Bluetooth del vecino a empezar a interrumpir su música. Muy bueno. Entrenamiento pabloviano para el vecino. Sí, solamente para el reggaetón. Y el pibe hace como una especie de manifiesto en contra de ese... No solamente el voz muy bueno. Lo llamaron de varias radios, el pibe quería salir con la voz modificada. Sí, pero van a provocar. No.